¿Anda bien? Bien, bien, por suerte. Antes de nada, felicitaciones. ¿Ves para esto? Ahí tenemos... Acá tenemos... ¡Dámelo! ¡Apa, qué pesa! Es de verdad. Premium Latin, Latin Community 2017, Richard Isetta. ¡Qué bárbaro! Mirá. Perdón, perdón, perdón. Ahí está, Alvarito. Ahí lo dejo quieto. Esto se realizó en Estados Unidos. En Washington. En Washington DC, donde, bueno, estábamos nominados como banda revelación de Sudamérica donde competimos con un grupo muy fuerte de Bolivia, otro grupo muy fuerte de Colombia. Realmente... Y lo ganaron ustedes. Lo ganamos nosotros. Yo creo que esto es un premio a toda la cultura uruguaya que realmente viene pisando fuerte en el exterior. Realmente poder traernos este premio de los Latin Community, nada más y nada menos, que son organizados por las cadenas Televisa, Telemundo, Univisión. Para nosotros es algo muy importante, ¿no? Estos son del interior. Somos de Florida. De Florida, ¿no? Somos de Florida. En esa gala hubieron artistas como el hijo de Luis Presley, como grandes actores de comedia de Televisa, de, por ejemplo, la comedia Betty la Fea. Así que, bueno, muy contentos por esto que se logró para nuestro Uruguay, ¿no? ¿Y cómo se vivió el momento, no? Digo, porque uno, seguro, a veces tiene una peca de ir achicadito, ¿no? Sí. De, ah, de Uruguay, vamos acá a ver qué pasa. Claro. Pero, ¿qué pasó después? Porque, obvio, debe haber habido algún tipo de repercusión. Uruguay, gente interesada, ¿no? Sí, gracias a esto que obtuvimos. Sin duda que nosotros íbamos a disfrutar la nominación, ya que con los países que competíamos son muy grandes al lado de Uruguay, que somos 3 millones. Pero, bueno, yo creo que nuestra música, del 2015, a partir de que sacamos ese tema Hualada, ha repercutido en toda Sudamérica. Hemos hecho gira por Bolivia, por Perú, por Argentina. Ahora las semanas que vienen volvemos a lo que es Bolivia. Eso sumó muchísimo para, bueno, para poder traer esto. Y la repercusión que tuvo fue muy grande. Hoy por hoy se abrieron muchos medios, más que nada en México, donde, bueno, también hay artistas donde vamos a estar grabando temas a medias en El Salvador. En Puerto Rico. Este tema, si yo no me equivoco, ¿este tema lo versionaron o lo hicieron otras bandas, ¿no? Sí, este tema es uno de los temas más copiados en el exterior en la historia de la música uruguaya. Solamente en Bolivia hay más de 180 grupos haciendo Hualada. Haciendo este tema que estábamos escuchando a Hualada. Que es de ustedes. Exacto. En Perú lo sacaron los hermanos Jaipen, que es el grupo número uno en Perú. Después ahí se vilagrizó y lo sacaron muchísimos grupos más. O en Argentina, lo que ha sido... O sea, que no cantes más, te ganás. Vivís de derecho. Ojalá, ojalá. No, la verdad que muy contentos por esto que sucedió. Por trascender fronteras también. Por llevar nuestra música fuera de fronteras. Cosa que, bueno, que realmente cuando arrancamos en esto hace 20 años, este es un grupo que tiene 20 años. Lo veíamos como muy lejos. Queríamos ser un grupo consolidado en Uruguay, cosa que es muy difícil. Yo creo que, bueno, superamos un poco lo que fueron las expectativas de esa meta. Y bueno, los premios creo que están a la vista. Tuvimos también una placa el año pasado de lo que fue a través del Ministerio de Bolivia. Evo Morales nos entregó una placa. Donde, bueno, estuvimos en un camódromo donde había más de 60.000 personas. Y nosotros brindando nuestro show. Así que se vienen logrando cosas muy, muy, pero muy importantes. ¿Todos los integrantes son de allá de Florida? Sí, sí. Todos los integrantes somos de Florida. Netamente del interior. Y bueno. ¿Se viene? ¿Está trabajando mucho acá en Montevideo los fines de semana? Sí, sí. El fin de semana nomás estuvimos trabajando el viernes. Estuvimos en lo que fue Centro Lorenzano, Casa Danita. Estuvimos a... Cosa que es muy inusual también en el grupo del interior. Pisar al Montevideo. Ya que Montevideo es muy fuerte lo que es la plena. Es impresionante lo que se escucha. Nosotros hacemos otro género, una música pop, cumbia pop del interior. Pero realmente yo creo que la gente nos ha aceptado de una manera increíble. Ahí está. O sea, es que escuchando el tema, Abuelada, uno... En una de esas le erro, pero en uno... Ahí me viene Lucas Hugo. Sí, somos... Una especie de... Pero ustedes como que lo rejuvenecieron un poco, quizás. Nosotros... Digo, no a Lucas Hugo, no. No, no, no. Te mando un beso grande a Lucas. Al estilo, al estilo. Al estilo. La verdad que son cosas que, bueno, son caminos que se optan a través de un estudio de grabación, ¿no? Depende del público donde vos quieras entrar, a donde quieras llegar. Hoy por hoy la banda está teniendo una aceptación tremenda en el exterior y eso va un poco a lo que vos decís. En los arreglos de los temas hay un poco de lo que es un poco de música pop. Sí. Lo que eso de repente capaz que vos lo escuchás... Ahora, yo lo que veo que es... Y esto no se me malinterprete. No es paro para nadie. Digo, pero... Es como que musicalmente la banda es como que tiene otro cuidado. Sí, 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 sí. Es diferente. Es diferente. O sea, no es... Bueno, tiremos una melodía y vemos qué pasa. No, nosotros hacemos un estudio antes de sacar cada canción. Agua helada para sacarlo estuvimos cuatro meses. En lo que fue estudio de grabación, videoclip, que cuenta esa historia de esa persona que, bueno, que es engañada a través de la red social. Eso cuenta muchísimo también. Hay un cuidado a través de la historia que se comenta o se describe a través de un videoclip. Cuando hicimos disparo en la nuca también es un tema que habla de esa persona que llega a su casa y se encuentra que lo está engañando. Realmente se pudo describir de una manera tremenda en el videoclip. Yo creo que es uno de los mejores videoclips que hemos hecho a nivel grupo, a nivel historia también. Lleva un trabajo tremendo de todo un equipo de gente que trabaja para que esto se haga de la mejor manera. Yo no me imagino lo que vos podés llegar a pensar o cómo sentís el hecho de que una banda como la tuya, con este tema, haya tenido la repercusión que está teniendo en el exterior. Vos me estabas hablando de Bolivia, ahora que se abrieron puertas en México. Este premio donde competías internacionalmente con mucha gente. Y sin embargo, no creo equivocarme, acá en tu país quizás no hayas tenido la explosión que han tenido otras bandas. Sí, es algo que realmente uno se lo pregunta muchas veces. Muchas veces llegamos a los aeropuertos de Bolivia, de Perú, y cuando llegás apenas te bajás del avión están todos los medios de prensa, como es en Bolivia, por ejemplo, Unitel, Red Uno, medios muy grandes. Cuando trabajamos en Washington, por ejemplo, estaba lo que era Televisa haciéndonos nota, un montón de cosas que realmente uno como que queda en el debe eso en tu país. Realmente son cosas que a veces me la pregunto de por qué suceden estas cosas y no le encuentro la respuesta. Porque uno a veces piensa, yo por ejemplo, pienso que tendría que ser al revés, ¿no? Digo, explotar en tu país y ahí tener repercusiones en todo. Yo creo que todo comienza por casa. Si nos apoyamos entre nosotros, yo creo que las cosas salen de otra manera. Uno sale con más fuerza desde Uruguay, tierra donde realmente llevo la música a todos lados. Y cuando voy a cualquier parte de Latinoamérica o Estados Unidos, me enorgullezco de decir que soy uruguayo, que mi música es uruguaya, de que este producto es netamente uruguayo. Y realmente a veces cuando venís acá no sentís esa... Ese saborcito que decís. Exacto, a veces te queda eso. ¿Qué pasa acá, no? Exacto. Pero bueno, esperemos que en algún momento eso se revierta, ¿no? Seguimos trabajando arduamente para que eso suceda. Capaz que hoy por hoy, en este tiempo, hemos estado más abocados a que suceda eso acá en nuestro país que afuera. Cuesta mucho, cuesta muchísimo. Es un trabajo que realmente se viene haciendo día y noche. Pero bueno, esperamos que en algún momento se abran las puertas de todo nuestro país. Seguro se van a abrir. ¿Nano? Richard, imagino la alegría, porque el esfuerzo de las bandas del interior. Ya al llegar a Montevideo, a estar tocando en Virginia, Estados Unidos, o en Washington, ganando premios, me imagino. Muchos de los músicos consagrados uruguayos están apostando a hacer algún cambio en su música, apostando más a una música internacional, reggaetón o algo así, para lograr esa repercusión a nivel internacional. ¿Ustedes piensan seguir ese camino también o van a seguir el que ya se están trazando, que es la música auténtica de ustedes y sobre todo el interior, ¿no? No, yo creo que realmente si se llegó con agua helada, con un tema netamente cumbia del interior, con algunos arreglos de música pop a donde se llegó, yo creo que con nuestra música se puede llegar a muchísimos lados, habrá muchos marcados. Si bien hay propuestas, hoy por hoy estamos grabando un tema reggaetón, pero no es netamente de nosotros, estamos grabando con una productora de Puerto Rico, con un reggaetonero de Puerto Rico, pero ya son cosas que suceden a través de los premios, pero nosotros, la idea nuestra es seguir con nuestro estilo de música, nuestro estilo de cumbia del interior, que fue el que nos llevó hasta cierto punto. Realmente nos abrió un mercado tremendo, hoy por hoy a través de lo que ha sido Agua Helada, Disparo en la Nuca, se llegaron a premios internacionales, entonces yo creo que se puede explotar más nuestro género, no tenemos por qué cambiarlo. Yo soy un defensor de lo que es nuestra música del interior, y espero que todo siga siendo por buen puerto para seguir levantando nuestra música bien en alto, ¿no? Muy bien, Janina. Richard, ¿cómo es tener un tema como Agua Helada, que por un lado te da tanto éxito, tantas alegrías, tanta felicidad, pero que por otro lado también te debe poner en un lugar de pensar, bueno, y después de esto, ¿qué? O sea, ¿no? Sí. ¿Cómo se vive eso? No, son cosas que, son desafíos, ¿no? Yo creo que la música se vive de desafíos día a día. Mirá, yo te cuento una realidad. Nosotros veníamos peleando, este grupo es de mi padre, es mío, donde la venimos luchando hace 20 años, pero en el 2015 se dio lo que tanto esperábamos, encontrar el tema, encontrar el gol. Cuando lo encontrás, vienen esas preguntas que vos decís, ¿cómo lo superás? Yo creo que realmente tenés que aprovechar ese tema al máximo para tratar de, bueno, de apegar un montón de temas más o menos en la misma línea y seguir explotando ese género. No ha costado muchísimo tratar de superar Agualada, capaz que no lo logremos, pero yo creo que el músico vive de los sueños, es un soñador, vive luchando, vive trabajando para superar lo que hiciste en algún momento y, bueno, esperemos que en algún momento se dé, se dé siempre manteniendo nuestro estilo, ¿no? Eso es una incógnita que nos hacemos siempre cada vez que largamos un tema, ahora no más, el 26, ahora este domingo que viene, vamos a estar presentando un nuevo tema, también un tema inédito, en el Parque de la Españidad, en Durazno, donde, bueno, vamos a estar en ese festival hermoso de la torta frita que junta casi 20.000 personas y ya de paso invito a toda la gente que se quiera rimar, donde vamos a estar lanzando este otro corte en el cual le tenemos una fe tremenda también, como lo tuvimos a Agualada en su momento, ya el lunes vamos a estar partiendo para Bolivia a presentar este tema en distintos canales, en prensa de Bolivia también, donde, bueno, se ha hecho un sondeo y este tema puede llegar a ir por el mismo camino, entonces son cosas que te incentivan, te motivan. ¿Cómo se llama el tema? Si no queda nada, si no queda nada. ¿Ya lo subieron? Hay un avance, hay un avance en las redes sociales para que, bueno, le vayan tomando un gustito de lo que se viene y a partir del 26 sí va a estar en lo que es... Si ustedes quieren, le puedo dar la primicia al lunes. Obvio. Para eso estamos. Puede ser, le podemos dar la primicia al lunes para que ustedes lo promocionen por la primera vez que se vaya a pasar en lo que es el canal, el lunes se lo va a llegar y, bueno, a partir de ahí lo subimos a todo lo que es la red social. Acá lo trae, traelo el lunes, el lunes sale acá. Lo hacemos acá el lanzamiento. Muchísimas gracias. A ver, el lunes que viene Bolivia. El lunes que viene vamos a estar partiendo para Bolivia. Ahí está, y nosotros estrenamos el tema acá en el programa y después a futuro México. Se viene México, se viene Perú, se viene Argentina y, bueno, se vienen estos temas a medias con estos músicos de primer nivel. Hay también, son anécdotas que me quedan, este músico El Salvador, como es Marito Rivera, es un músico tremendo que trabaja mucho en Estados Unidos y cuando nos sentamos en esa limusina que nos llevó a los premios, cuando se enteró que era uruguayo, lo primero que me dijo, los iracundos, me dijo. Los iracundos. Me dijo los iracundos. Franco, cómo cantaba, a mí se componía. Y su hermano tocaba la guitarra. Se me puso el piel de gallina. Fue tremendo, fue tremendo. La verdad que son cosas muy lindas de vivirla también. Richard, yo te voy a decir algo. A ver, primero agradecerte que hayas venido, felicitarte. Muchísimas gracias. Gracias por brindarnos esa primicia que vamos a dar el lunes. Pero yo te voy a explicar, vos estuviste en Washington. Estuve en Washington. Estuviste en Washington, competiste con artistas internacionales, te enfrentaste a gente que era complicado. Sí, más o menos. Pero nunca te enfrentaste a lo que te vas a enfrentar ahora. Qué momento. Rich, Rich, ¿cómo estás? El aplauso para Rich, por favor. Artista, ¿cómo estás? Qué gusto. Te conozco de chiquito, qué gusto. Si nos conocemos, te agrandaste. ¿Cómo te agrandaste? Nos conocemos allá, Florida. ¿De dónde lo conoces? Al lado de la farmacia, Florida. Estuvo precioso. Bueno. ¿Vos sos de Florida? ¿Eh? Ah, yo soy de Florida. Pero yo lo escuché que era de Punta del Este recién. Recién dijo Punta del Este. Y yo sé, pará. Él dijo que es Punta del Este y yo sé que es de Malvin. O sea, no entiendo. Lo que pasa es que es Punta del Este fue por un tema de tener un arreglo con la temporada. Ah, Florida que tenés un arreglo con quién. De corazón. Rich, ¿sabés qué? Florida, vamos todos a pulmón, la luchamos. Aparte, hasta queda feo Rich. ¿Por qué queda feo Rich? Rich. Bueno, está bien. Ri, ri. Estamos haciendo todas. Ri, ri. Todavía me saca letras. Estamos haciendo todas a pulmón. Y sabés que para nosotros sos el prócer de allá. Sos como nuestro Rivera, como nuestro Artigas. ¿En dónde? ¿En Florida? En Florida, sí. En Florida. Para nosotros. Para nosotros, para nosotros. Entonces, yo en realidad el intendente... ¿Cuántos kilómetros? Porque no me acuerdo. ¿Florida? ¿Cuántos kilómetros queda Florida? Agarrás la intervaniada, cortás por petai. ¿Cómo la intervaniada? ¿Cómo la intervaniada? Y agarrás por petai y agarrás ahí y ahí te tomás un nubo. Pese a la calle Florida. Ahí te tomás un nubo y ahí le das derechito que llegás bárbaro. Bueno, vos sabés. Bueno, ¿qué trae? ¿Qué tiene? ¿Masitas? No, ¿qué masitas? Un regalo que hicimos. El intendente me llama un mismo ruso. Estoy cortito. Vos sí, podés unos mangos. Y tarme esta plaquetita para vos. Para que me hiciese tu corazón. Reconocimiento. Muchísimas gracias. La Intendencia de Florida. Pero muchísimas gracias. ¡Bravo! Para vos, agradecerte por la imagen que nos está dejando en todo el mundo. La verdad que... ¿Verdad? ¿Eh? Sí, es verdad. Esto lo hice yo en puño y letra. La Intendencia de Florida, Richard y Banda Z, por la obtención del galardón Banda Revelación Latinoamérica. Pero es verdad. Esto es verdad. ¿Vos sabías de esto? Sí, sí. No choreaste. Te lo dio la productora. Cortá que la magia de la tele. Estás matando la magia de la tele. ¿No? Bueno, la emoción. Te quebraste. Te quebraste. Te emocionaste. Ahí, ahí, ahí. Ahí está bien. Bueno, Rich. Y como estuviste en Estados Unidos, ¿vos sabés qué? En Florida todo el mundo está apoyándome con la que me voy para Rusia. Sí, escuchá. Quedate acá. Sentate acá quietito. Yo creo que en cualquier momento no... Ahí está. Me voy para Rusia. ¿Te vas para Rusia o me voy para Rusia? Está intentando ir a Rusia. Está intentando ir. Siempre es negativo. ¿Cómo está negativo? Siempre no, no. No, hay que ir paso a paso. Bueno, paso a paso. Me faltan un par de pasitos, pero estoy llegando a Rusia. Y, bueno, muchos artistas internacionales me están haciendo... Con Natalia Oreiro. ¿Eh? Natalia Oreiro. La está yendo muy bien. No la conozco, no la tengo mucho. Natalia, ¿cómo se hace si no conocía Natalia? Ah, la de Tuve Tuveneno, la de Flequillo. Sí, Natalia. Pero, bueno, yo voy a representar, claro, a dejar bien parado el país. Entonces yo te quiero que cae un pedacito, Agualada, que me encanta la canción de los Alfajores, como la pegaste. No, no, no. La Agualada no tiene nada que ver. Ah, pensé que la Agualada era... Muy bien. Por ahora no. Por ahora no. Ojo. Ojo. No es mala eso. Bueno, es mala, no es mala. Y ahora con el tema de la marihuana, escuchamos una cosa. ¿Qué tiene que ver? Los Alfajores, marihuana. Pero relaciona una cosa con la otra. Van ganchando. En cualquier momento terminamos hablando de Pablo Cobar. Vas a ir en cana, vas a ir en cana. Me gustaría, con la música, armar un pedacito para que la gente pueda apoyarme. Por ejemplo, cada hashtag que me das es un apoyo para Rusia. Ay, lo metió. Yo siento el amor de Florida y mi esposa. No te quedas engancha, mía, pero como que me apoyan esto, ¿entendés? Te apoyan. Está bien hecho el estribillo. Va por ahí. Es pegadizo. Rusito a Rusia, te hay que decirte. ¿Cómo no? Rusito a Rusia, dale. Rusito a Rusia. Rusito con R mayúscula. Cada beso que me das es Rusito, Rusito a Rusia. Ahí va. Y si pones un hashtag yo me voy de viaje a apoyar a Uruguay, a Rusia. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Yo te lo armo y te lo cuelgo en el Facebook. ¿Te sirve? ¿Cómo me lo colgás y que no se cae? No, no se cae, no se cae. No, no tiene Facebook. No, yo no tengo Facebook. ¿Cómo no se tiene Facebook? Yo no tengo Facebook. Yo no tengo redes sociales. No tenés. Yo no tengo marcas para... Tiene redes, redes debe tener. No sé si sociales. Es verdad, te quiero agradecer. El aplauso grande para Richard. ¡Bravo! ¡Bravo! Richard, tomámoslo. Gracias, queridos éxitos. El lunes esperamos ese material. ¿Cómo no? Devolvete. Esperamos ese material para estrenarlo nosotros el lunes. Por supuesto, que sigan los equipos. Muchísimas gracias. Un cariño grande a toda la gente que está del otro lado. Y gracias por tanto apoyo, que así se logran estas cosas. Dejar nuestro país bien en alto en otro lado. Muchísimas gracias.